Bueno, doctor Pietro, ¿por qué medicina? Bueno, desde que estaba muy pequeño, había algo que me llamaba la atención y es cómo los animales sanaban. De hecho, mi primera inclinación fue más bien como la veterinaria, porque cuando veía en la finca de mis papás, cuando le hacían curaciones a los animales, me llamaba mucho la atención cómo de la enfermedad pasaban a la salud. Esa fue mi primera sensibilidad. Y después lo empecé a experimentar en mi propio cuerpo. Cuando me enfermaba mucho del oído y me daba botitis y después como se me quitaba el dolor, eso me generaba mucha curiosidad y así empecé a conectarme con la medicina. ¿Y por qué la cirugía plástica? Bueno, hay algo muy particular y es que yo siento que esta especialidad permite combinar dos aspectos. Por un lado, el arte, ¿verdad? Que es muy extraño poderlo encontrar en un quirófano, pero en la cirugía plástica pasa. Y por el otro lado también está un aspecto reconstructivo, que es recuperar una función perdida. Entonces, como esa suma de esas dos perspectivas, siempre me pareció muy atractiva mientras estaba estudiando medicina. Hablemos de ese año rural, ¿cómo marcó tu carrera? ¿Y cuál fue esa experiencia? Porque entiendo que te tocó afrontar situaciones difíciles en estas zonas de conflicto. Sí, sí, específicamente yo en el rural estuve en Tocaima, que era un municipio de Zona Roja, y ahí yo iba a hacer brigadas de salud en un municipio que se llama Pubensa. Y el consultorio, Sandra, quedaba muy cerca, literalmente a orillas del río Bogotá. Y cuando yo miraba a través de la ventana, siempre veía a niños jugando y saltando y metiéndose al río, jugando con estas espumas tóxicas que produce el río. Y siempre me preguntaba, ¿cómo hacer para que los niños dejen de jugar con espuma? Y claro, después los veía en consulta con una cantidad de patologías dermatológicas, hematológicas, es decir, en la sangre también, de difícil tratamiento. Y de hecho, cosas que yo nunca había visto en mi vida. Y ahí empecé a sentir un impulso fuerte que me hizo entender que la medicina debía ir mucho más allá de los consultorios, mucho más allá de las paredes de las clínicas. Pero bueno, esa es una parte que quiero explorar más adelante, porque me interesa un poco enfocarnos en esa situación de zona de conflicto, porque entiendo que una de las cosas difíciles que tuviste que enfrentar es atender guerrilleros paramilitares. Y tuviste una experiencia muy dura donde tuviste que salvar una persona que violaba niñas de 15 años. Sí, esta tal vez ha sido una de las experiencias más duras de mi vida. Empiezo por decirte algo, es la única vez en mi vida que he llorado mientras suturo a alguien, o sea, mientras le ponía puntos a alguien. Estaba una vez de turno y la policía condujo a un tipo que venía con esposas, entonces todo el mundo decía, llegó el famoso monstruo, y yo no sabía quién era el monstruo. Cuando empiezan a relatar que este tipo había abogado al lado incontables números de niñas que a los 15 años, unos días después, se las buscaba y las abusaba. Esta vez, uno de los padres de la niña lo sorprendió y le dio con un hacha en la espalda. Entonces tenía una fractura abierta del homoplato, de la escápula, y me lo llevaron a urgencias. Y yo lo tuve que suturar. Y era una conflictividad muy fuerte, que es la primera vez en la vida que lo sentía, de entender que tenía que ayudar a sanar a un sujeto que le había hecho mucho daño a muchas familias y le había destruido la vida a muchas niñas. Esa fue la experiencia más fuerte. Además, imagínate que cuando yo estaba en el rural, se desmontó la zona de espeje del Caguán. Cuando estaba en el rural y después llegó al hospital militar, fue el pleno apogeo del trauma bélico en Colombia. Es decir, heridas por minas antipersonas, por soldados heridos en combate y también por una razón muy particular, que eran los intentos de suicidio. O sea, tú tuviste que enfrentar a muchas situaciones emocionalmente muy fuertes cuando eras aún muy joven. Estabas en esa experiencia de hacerte especialista en cirugía plástica. ¿Qué fue ese momento más difícil de esa experiencia? La primera vez que vi morir un soldado, que hicimos todos los esfuerzos posibles. Después vi morir muchos, hay que aclararlo, muchos. Pero la primera vez en la que vi que estaban todos los esfuerzos para tratar de salvarlo, recuerdo que después me encerré en un baño. Estaba muy triste, me encerré a llorar porque no entendía qué pasaba. Y además que desde que estaba estudiando medicina, pues algunos profesores le decían a uno que no debía dejarse sensibilizar tanto. Otros decían que sí, ¿no? Entonces estaban como esas dos tendencias a que uno debería generar esos vínculos emocionales. Y lo que procuré toda mi vida fue no desarrollar una coraza de insensibilidad frente al dolor ajeno. Entonces sí, realmente eso me impactaba mucho. ¿Cuál es la visión de un médico que ha tenido que enfrentar en su rural, en el hospital militar, el conflicto armado? ¿Qué piensas de la guerra en Colombia? Independiente de esa orientación política, la manera como nosotros debemos actuar, siempre debemos buscar proteger la vida, independientemente de cómo piensa esa persona o cómo haya sido su historia vital. Por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de ir a misión humanitaria, a cárceles en el país, muchas veces siento que las personas privadas de la libertad, hombres y mujeres, empiezan a uno a decirle, mire, lo que me pasó a mí, yo soy inocente por tal cosa. O empiezan a uno a contarle qué fue lo que pasó y que ya están arrepentidos. Y yo siempre les digo, mire, tranquilo, su pasado para nosotros no es importante, no se preocupe. Para nosotros es importante usted como persona, lo que tiene ahora y lo que va a poder ser más adelante. Pero nosotros no somos quien para emitir un juicio de valor sobre lo que ha sido su vida.